La retención de mano de obra se debe a que la empresa había prometido una entrega de 3.000 pesos para el cuarto día hábil y cancelación el día 10. No cumpliendo con el requisito, entregaron solamente 1.500 pesos. Bueno, se dispuso la retención de mano de obra hasta que aparezca la plata. ¿Había un compromiso por parte de la dirección del sanatorio? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Hay por lo menos argumentos que tienen que ver con falta de fondos? ¿Hay problemas económicos en la institución? Ellos manifiestan que tienen problemas financieros, pero bueno, es lo que manifiestan ellos. Acá la gente lo único que necesita es cobrar, por lo menos que cumplan con lo pactado. Habían prometido 3.000 pesos para el cuarto día hábil, cancelación el día 10. Al no cumplirlo, la gente con 1.500 pesos no hace nada. A Guinaldo ellos habían hecho un plan de pago de tres cuotas. Bueno, faltan a ver si van a cumplir las otras dos partes. Y no, la continuidad laboral no sabemos. Esperemos que aclaren la situación. Tampoco están al día con el RT. Hay varias cosas que está medio turbio. Vamos a ver qué pasa. ¿Esta es la primera vez que ocurre un paro de actividades o ya habían hecho alguna otra medida de fuerza desde ATSA? No, ya hubo otras medidas de fuerza. El año pasado ya hubo. ¿Se garantizan las guardias? Guardias mínimas están cubiertas. En ese sentido no hay problema, hay rotación del personal. Así que las guardias mínimas quédense tranquilos que los familiares, los pacientes están atendidos. ¿El paro es por tiempo indeterminado? Hasta que aparezca la plata prometida al menos. ¿Podrían hablar? Una asamblea y se resuelve qué es lo que hacemos. ¿Con algún interlocutor en el día de hoy, en las primeras horas de la mañana? No, la empresa hasta el día de hoy no. El día viernes fue lo último que tuvimos. La novedad es que posiblemente aparecía 1.500 pesos más mañana y cancelarían el jueves. Es la única propuesta que hay. ¡Que le vamos a cobrar! ¡Que le vamos a cobrar!